Hace unas semanas la conductora de televisión Inés Gómez Montt, reveló a través de sus redes sociales que se convertiría nuevamente en madre cabe mencionar que este es su sexto embarazo. Aunque la famosa confirmó que esperaba a la cigüeña no dio más detalles acerca del sexo del bebé, pero esta mañana nos dio una gran sorpresa y compartió la noticia a sus seguidores con un tierno vídeo al estilo de Inés. En dicha grabación se puede ver a todos los hijos de la periodista y a su esposo Víctor Álvarez Puga con un extintor, de inmediato toda la familia empezó a contar hasta tres cuando de repente su esposo activa el extintor saliendo un gas de color rosa confirmando que el bebé será una linda niña. Sorpresa en esta ocasión la sorpresa fue para todos, pues ninguno sabíamos el sexo, mi ginecólogo José Ramón Bérez me ayudó diciéndole a Clau, que es parte de mi familia, el sexo del bebé y ella me dio sin que supiéramos un extintor que al presionar sacaría polvo rosa en caso de ser niña y azul en caso de ser niño. Les juro que me temblaban hasta las piernas de nervio aquí el momento más especial al saber si sería niño o niña el nuevo integrante de esta familia. Con amor para ustedes.